¡Aplausos! Invitamos a todos entonces a terminar esta parte de la presentación con una cacharpalla que se llama Volveré a mi tierra. Para eso invitamos a que todos nos acompañen con sus palmas y tratando de hacer la fila y el ruedo. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. Agradecemos a todos, especialmente también quiero agradecer al presidente de Iquina que se encuentra con nosotros en estos momentos. Muchas gracias, señor presidente, por acompañarnos en este día tan lindo para nosotros. Agradecerle también al conjunto Tomás Panire, agradecerle al señor José Fernández y a don Ignacio Escalier y a todas aquellas personas que de una u otra manera se están esforzando por estar junto a nosotros. Muchas gracias. ¡Sale Licane, hermanos! ¡Viva la Feria Costumbrista del Alto Loa! ¡Gracias por acompañarnos!